Música Nuevamente trayendo mis enredos, que son tus enredos, a las que nos encanta tejer con gancho, con agujas, con lanzadera, con horquilla. Pero lo más importante, te traje algo. A veces la bolsa de las mamás está media vacía o a veces media llena. Yo te traje algo que es hermoso y lo puedes hacer rapidísimo. Se viene el 14 de febrero y quieres darle un regalo a esa gente que quieres, a tu hija, a tu sobrina, a tu mamá, a tu comadre. Yo te traje algo que es hermosísimo y que lo haces como la magia de Rosina, rapidísimo. Y con muy poco dinero, con hilo que tengas, con estambre que tengas y lo vas a lucir. Hasta tú te vas a hacer una. Fíjate en la bufanda que traje. En la bufanda que traje. Yo te voy a enseñar a hacerla con un nuevo punto. Este punto es muy bonito. Se llama punto de avellana o punto redondo. Es únicamente tiras. Es únicamente hacer tiras de este hermoso punto. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que se acerque un poquito para que empieces a aprender cómo se hace este hermoso punto de avellana o punto redondo. Yo lo hice y de en una bufanda que es como ya se está pasando el tiempo de lo que está haciendo mucho calor, lo podemos hacer en una bufanda que aparte de que te luzca, te cubre y se ve precioso. ¿Qué necesitamos? Acuérdate que yo hago los puntos aquí o la puntada. La magnifico, la hago grande para que tú te des cuenta y la hagas y la adaptes a tu hilo que tú tengas y a tu gancho también. Necesitamos hilo del que tú tengas, un gancho también del que tú tengas. Vamos a hacer una lazada con tus dedos, ¿sí? Y vamos a cerrarla con tu mismo gancho. Únicamente vamos a hacer dos cadenas. Déjame pongo mis lentes porque al rato nos vamos a San Ángel. Aquí va. ¿Y qué es lo que vas a hacer cuando hagas dos cadenas? Vas a estirar el estambre. Vas a dar una lazada y la vuelves a meter en el mismo punto que terminó. Lo vas a hacer cinco veces. Aquí ya va la quinta. No cierras, no cierras tus puntos. Los vas a pasar y los cierras aquí. ¿Ya te fijaste? Qué hermosa puntada. Nuevamente va. Una, dos. Jalas tu estambre, lazada. Lo metes en el segundo. Van dos, tres, cuatro, cinco. Y cierras todas tus cadenas aquí y te vuelve a quedar. Volvemos. Una, dos. Jalas tu lazada, la tercera cadena. Das una lazada. Metes en el punto una lazada. Otra cadena, otra lazada. Esta ya va a la cuarta. Aquí. Y va a la quinta. Y cierras aquí directamente tu punto. Te van quedando estas bolitas o puntos de avellana. Yo iré a hacer una bufanda muy de temporada a base de este punto. Pero también, si tú quieras hacer un cinturón o un fajo, como le llamamos aquí en Guadalajara, esta misma puntada la puedes hacer de regreso. ¿Cómo la vas a hacer de regreso? Aquí vas a hacer dos cadenas, sacas nuevamente, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí, sencillo. Aquí, sencillo. Aquí ya no vamos a cerrarlo. Vamos a sacar, haciendo una lazada, nos vamos a meter en el que regresaste. Y aquí, volvemos a hacer. Juntamos los ocho, que serían diez, y los cerramos aquí. Te fijas cómo se va regresando y vas formando, vas formando tú, tu florecita. Aquí va una, una. Aquí la segunda. La segunda queda un poquito forzadita porque el estambre que estoy usando es muy grueso. Y agarras nuevamente en lo que es entre una avellanita y la otra y sacas también lo que son tus lazadas. Ahí ya está. Y cierras las ocho. Te fijas cómo va quedando esta puntada. Esta puntada es muy bonita en la cual yo hice este cinturón para unos jeans con una, este, con una argolla, con una, este, un, lo que tú quieras ponerle. Yo le puse un pasador de para, para tejido. Aquí ya tenemos, con esta puntada que hicimos, yo ya tengo, normalmente son seis tiras de más o menos un metro. De más o menos un metro. ¿Qué vamos a hacer para que no se jueguen? Lo único que vamos a hacer a la mitad es amarrarlas. Aquí las amarramos. Aquí directamente le damos doble lazada. Y cortamos, cortamos, cortamos esto y ya, y ya nos queda nuestra hermosa bufanda de los colores que tú quieras. Y no se te olvide de que estoy en la Casa de Rosina en Facebook. Y no se te olvide de que estoy en la Casa de Rosina.